Bienvenidos a la sesión número 7 de Representación Digital 2. En esta sesión hablaremos sobre cubiertas y techos. Durante esta sesión vamos a aprender cómo insertar cubiertas y techos a nuestros proyectos. Vamos a aprender a modificar sus propiedades y también aprenderemos a insertar cubiertas por extrusión de una manera interesante para personalizar las cubiertas que querramos realizar y que el programa por defecto no nos lo da. Estos techos que estamos viendo en estas imágenes son los techos más convencionales con los cuales se trabaja en Revit. De una forma sencilla vas a poder modificar las pendientes, el grado de inclinación precisamente de esas pendientes, vas a poder añadir nuevas pendientes o eliminar algunas que quizás no quieras utilizar. Los tipos de cubierta los vas a encontrar precisamente en el panel Construcción. La herramienta cubierta, al desglosarla, tenemos distintas maneras de trabajar cubiertas. Cubiertas por perímetro, por ejemplo, cubiertas por extrusión, que son las que nos permiten generar cubiertas mucho más personalizadas. Podemos hacer también cubiertas por cara o quizás podríamos hacer cubiertas del tipo cielo raso. Recuerda ubicar tus techos en el nivel que corresponda para que los puedas ubicar adecuadamente cuando estés en una vista en planta en las opciones de visualización de los techos. Si hablamos de suelos, es muy importante que recuerdes que también los principios de inserción son similares. Tenemos que dibujar un perímetro dentro del cual se creará el tipo de suelo que queremos utilizar. Para ello tenemos también dos variedades de suelos, suelos arquitectónicos y suelos estructurales. El principio explicado te va a servir para insertar cubiertas, techos y suelos, ya que todos trabajan bajo la misma idea de dibujar primero el perímetro en planta de lo que tú quieres realizar y luego, a partir de vistas en perspectivas o 3D, podrás trabajar los espesores, los grosores y los tipos que correspondan. Ahora es momento de ir a la práctica y comenzar a trazar cubiertas, techos y suelos. Gracias por ver el video.